Muy buenas noches y bienvenidos al Espejo. Los que nos educamos o maleducamos en el comunismo, y hay que aclarar que no nos quedó más remedio porque cuando nacimos el comunismo ya estaba ahí, crecimos bajo la creencia de que las drogas era un problema exclusivo del capitalismo. El caso Ochoa acabó con semejante inocencia y luego han sobrado los testimonios de los sobrevivientes del cartel de Cali y de Medellín sobre la complicidad de las autoridades cubanas en el tráfico internacional. Por eso resulta difícil pensar que el actual auge de las drogas en Cuba exista sin la complicidad de esas mismas autoridades. No hay fronteras mejor guardadas que las de Cuba. Una isla en la que el Estado es propietario de todos los aviones, de todos los barcos, de todas las aduanas, de todos los controles aéreos y marítimos. ¿A quién van a engañar? ¿Cómo está la droga en Cuba hoy en día? Se lo vamos a mostrar aquí en este programa de La Noche en el Espejo. Yo tengo 35 años de edad y a los 15 estoy consumiendo drogas. Empecé por el embudo de las amistades, que los vi fumando marihuana y esas cosas. Empecé a fumar marihuana y después brinqué para La Piedra, que es lo que más me gusta. El embudo de la piedra, es algo que te un... Yo no te voy a pegar porque es algo tan rico así que uno se siente en el aire. Pero ya se te quita y el cuerpo te pide otro y otro y otra. Pero es algo muy... no es inexplicable. No te voy a pegar. Si te da una, quiere más y más y más y no para y no para y no para. Y después de toda la madrugada, buscando dinero, inventando, robando, hasta que amanece, que ya tienes que... Después de que tú te acuerdas, hombre, al día siguiente te levantas. Y te levantas a las dos de la tarde, a las tres de la tarde y vuelves a lo mismo. Vuelves a buscar dinero para volver a la noche a la piedra. Porque la piedra es un festivo cuando más se consume es de noche. ¿Entiendes? Porque de noche la gente no te ve. Ya hay menos gente en la calle y a la gente no le da pena porque hay gente que la piedra te lleva a andar sin zapatos, con de pelas, no te afecta, anda con peste, sucio. Bueno, muy bien. Ese es el tema. Vamos a presentar a los invitados. Empezamos por las damas. Daimari Istawada, periodista de Radio Agramonte Camagüey. Ex periodista de Radio Agramonte Camagüey. Y ha sido allá de nuestro programa. Antes siempre te preguntaba, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ya pasamos lo del tiempo, ¿verdad? Ya pasamos. No ha llegado al año todavía. Todavía, todavía. Todavía no lleva un año, así que tienes muy fresco en la memoria todo el tema de Cuba. También lo tiene Juan Carlos Tejedor. De verdad, es un placer tenerte nuevamente aquí, presentador del noticiero al cierre de la televisión cubana. Fue ex también. Exactamente, sí. Desertaste en este programa. Fuiste noticia internacional. Le dio la vuelta al mundo. Como fue noticia internacional también, Jorge Armando Martínez, que llegó de Cuba en una famosa tabla... De windsurfing. ¿En español qué tiene? ¿Una tabla vela? Una vela. Una vela. Como el nombre es en inglés, windsurfing, de viento y surfiar. Porque es como la tabla... Como una vela. ...y una vela solamente, ¿no? Como un sail, sí. ¿Y llegaste hasta dónde tú? No, es complicado. Fue el martes, la navegué completo. Estuve esperando toda la mañana a mi amigo. O sea, 24 horas del martes. No, no. Navegué el martes. El cansancio me salió por la tarde porque estuve esperando a mi amigo por la mañana. Y tuve que remar con el mástir de la vela desde el martes hasta el viernes. Tremendo. Y después el amigo, gracias a Dios... No, pero mi amigo... Ese que yo estuve esperando los repatriaron. El otro fue el que llegó a nueve horas. O sea, eran tres. Éramos tres. Tres. Tremendo, ¿no? Bueno, bueno, son cada uno héroes a su manera, ¿no? Porque uno administra su vida y trata de salir adelante. Ahora, este problema de la droga, que tal como lo vemos aquí con estos testimonios, estuvo allá en Camagüey, ¿era conocido? ¿Te saltaba a la vista? No lo vives así. No de esta manera. No es una realidad que tengas latente. Porque sí existen drogas blandas que todo el mundo conoce que hay adictos. El alcohol, pastillas. Pero la droga, la coca, la marihuana, este consumo abierto. Este video donde te están diciendo, sí, soy adicto hace 15 años. La consumo desde que tengo 13, desde que tengo 15. Y he vendido todo en mi casa y estoy consciente de que lo soy. No. Incluso no es un material que creo que se ponga en Cuba. Ni que en Cuba demos fe de que existe la droga. La televisión cubana, este tipo de materiales, el noticiero donde tú trabajabas, ¿solía abordarlo? No, este tipo de materiales así, tan abiertos, no. Pero sí hace ya años en que hubo una telenovela, en que se tocó por primera vez el tema del consumo de drogas entre la juventud. Aquello fue algo novedoso totalmente, recuerdo. Porque ponía a estos muchachos víctimas de una situación bastante difícil. Eso siempre fue un tema delicado en Cuba. Después del caso de Ochoa fue que se habló abiertamente de la posibilidad que en Cuba entraran drogas. Se habla siempre en el noticiero de las famosas brigadas estas que están mirando al mar, para los recalos que llegan de los barcos, estarlos cazando para que no entren a la población. Pero no, este tipo de trabajo de declarar abiertamente así no es. Existe una línea confidencial que se dice que es antidrogas, que las personas con este problema de salud, de adicción, pueden llamar libremente. Ahora, ¿cómo funciona en el resto del sistema de salud pública? Ya eso es más interno, pero en la televisión casos tan abiertos así. Yo recuerdo esa telenovela y fue incluso tan particular que la novela que había cambiado de horario en ese tiempo volvió a su horario habitual, porque era muy fuerte para que los niños la vieran pasada a las ocho y media de la noche. Si era la primera vez que estábamos viendo algo que te reflejaba la realidad tal cual era en este tema, y luego te la cambian porque te la vamos a dar, pero no está para todos. Sí, sí, era demasiado. Antes de hablar con Jorge, vamos a ver otro testimonio dentro de Cuba. Salieron un día diciendo en comerciales en la televisión, el 114, eso, antidrogas, eso, no sé, era para los consumidores. Y al final para mí que es una mecánica, porque tú imaginas que yo llame, para salvarnos y lo que metan expresos. Pero si tú vas por consumidor, te van a preguntar de dónde tú la sacaste, quién fue que te la vendió, por qué tú consumas, te van a preguntar demasiadas cosas. Después de la coraza, me había aguantado un poquito, pero antes consigo más que ahora. Ahora consumo menos, pero bueno, sigo consumiendo droga y esas cosas. He hendido todo lo de mi casa. En mi casa a mí no me queda nada de agua. Durmo en un piso, en la albacoa. Perdí a mi pareja, a la mujer que estaba conmigo, por la droga. Porque ella se fue y una mía mía la perdí también porque se murió al lado mío, no la pude salvar, por culpa de la piel y esas cosas. Pero bueno, yo sigo ahí. Ya, lo demás es rutina, como siempre. Me ganan todas las doce al día. Voy para... Ahora me mando a cualquiera. Me regalan diez pesos, veinte pesos. Hago un trabajito. Y así, voy tirando el día y voy y consumo droga. Bueno, la coraza a la que se refiere es una operación que se hizo en el 2003, una operación antidroga que parece que se repitió ahora durante la cumbre de la CELAC. ¿Tú conocías este mundo? Ese mundo no es que no lo conocí, ese mundo existe en Cuba. ¿Qué sucede? Que, como sabemos todos, no lo muestran. Pero lo importante es el tiempo. No hay... En Cuba prácticamente la juventud no tiene nada que hacer y se ponen a inventar. Y es peligroso porque ponen a mes como... Las drogas son bastante caras, supuestamente. Mezclan medicamentos, no saben las reacciones de esas cosas. Consumen cualquier cosa. Ya vieron ahí que si una cuchara con una vela... Y son reacciones químicas que realmente no saben cómo te va a reaccionar. Tú como deportista que estás tan consciente de la necesidad de estar en forma física, ¿no? Bueno, hay un caso de un famoso deportista, el campeón de salto Sotomayor, ¿no? Sotomayor. Que creo que terminó adicto a la cocaína. ¿Eso se supo en Cuba? ¿Se habló de eso en los medios? Sí, se habló, pero se manejó diciendo que era... Positivo al docking. Sí, pero siempre se dijo que era una patraña imperialista para tratar de romper a nivel internacional los éxitos de Cuba. Así fue como se manejó. Sí. Sí. Qué tremendo. Ahora, esto que dice él es muy importante y tal vez es la clave. ¿Qué pasa cuando hay una censura en torno a un tema parcial o total? Que el tema no se discute públicamente, ¿no? Entonces... Que no existe. Es básicamente eso. Es decir, en Cuba no hay droga, por lo tanto no es un problema que tengamos que resolver, no es un problema que nadie padezca. Lo que decía el muchacho es verdad. Es decir, la población joven cubana no tiene muchas opciones. Por lo tanto, recurrir al alcohol como la parte inicial quizás de la droga, las pastillas, a sentirte un poco mejor en ese enclaustramiento o te tienes que hacer tú mismo el entretenimiento, es la única vía. Y yo veo un poco más allá como que la droga quizás es el paso inicial para perderte definitivamente. Estas personas que veíamos en el video dicen, yo no trabajo, me levanto a las 12 del día, salgo a robarme algo o a hacer algún negocio que me dé el dinero que necesito para en la noche consumir la droga. La tengo que consumir en la noche porque es cuando nadie me ve y es cuando mejor me siento. Exacto. Es como que te va llevando a una ansiedad, a una marginalidad que te coloca en la nada del ser humano. Soy consciente, disculpa que te interrumpa, soy consciente porque yo hacía negocios en Cuba para poder sobrevivir. Yo reparaba computadoras y las vendía, pero realmente el dinero que me ganaba lo empleaba en seguir comprándome piezas de computadora, que me gusta mucho la tecnología, pero realmente no hay muchas opciones, no hay tiempo y entonces uno a veces quiere, no hay nada que hacer, se va por el día, eso que mostraron ahí son calles de La Habana, es donde mayormente hay más corrupción, es la capital, normalmente para las otras provincias no tanto como en La Habana, pero durante el día se levantan, la vida es casi nocturna de la juventud, duermen hasta las 12 días, hasta la una de la tarde buscan cómo arrebatarle una cadena a algún extranjero, cómo robarse algo, una balita de gas, lo que se encuentran y entonces... ¿Qué es una balita de gas, disculpa? Sí, las balitas de gas son lo que se usa para cocinar en Cuba. El recipiente domina el gas licuado con el que se cocina. Sí, eso es lo que sea. No, no, no. Si una balita pensé en una cosa pequeña, no, a lo mejor para llenar foforera pensé o algo de eso, no. También la emplean para eso, pero bueno, ahí el gas licuado está adentro, entonces lo que sea, para cuando llegue la noche poder como pertenecer a... A una élite en la que te ubicas por tener esa adquisición. Vamos a ir a una pausa, cuando regresemos parece que Fidel Castro, Fidel no, Raúl, Fidel tampoco, se ha enterado de esta realidad, tenemos unas declaraciones de Raúl Castro sobre la droga, ya volvemos.